¡Suscríbete al canal! Me dijo mi novia anoche y del cuero yo le haré una bolsita de broche que me mate un jacaré Me dijo mi novia anoche y del cuero yo le haré una bolsita de broche Y también sus zapatos para bailar charanca y llevarla de diario conmigo a la pachanca También sus zapatos para bailar charanca y llevarla de diario conmigo a la pachanca Yacaré del pantano, te tengo que casar ¡Esole! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Al ritmo de los amigos del pantano! Así, 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 faltando, faltando, faltando Que me mate un jacaré me dijo mi novia anoche y del cuero yo le haré una bolsita de broche Y también sus zapatos para bailar charanca y llevarla de diario conmigo a la pachanca Yacaré del pantano, te tengo que casar Yacaré del pantano, te tengo que pelar Este tema es para la zona ranchera de Santiago, compadre De norte a sur, mi compadre Que me mate un jacaré me dijo mi novia anoche y del cuero yo le haré una bolsita de broche Y también sus zapatos para bailar charanca y llevarla de diario conmigo a la pachanca Yacaré del pantano, te tengo que casar Yacaré del pantano, te tengo que pelar Yacaré del pantano, te tengo que pelar Yacaré del pantano, te tengo que casar ¡Eso! Así, así, así Nos vamos vacilando, vacilando Con los amigos del Viking ¡Muévete, muévete, mueve!